Si ustedes se fijan en el programa que tenemos para este año, las cuatro lecciones primeras que acabamos de dar se referían a una visión del hombre que era fundamentalmente negativa. Lo digo para que no se despiste nadie en la lectura del curso. Feuerbach, Marx, después Nietzsche y la primera lección o la introducción eran una visión del hombre actual sobre el hombre, una visión antropológica del hombre que radicalmente negaba lo que nosotros postulamos o ponemos como base del estudio del hombre. Pero ha ido bien, puesto que lo negativo siempre es un relieve, una sombra sobre la luz y por tanto ha hecho seguramente, si hemos logrado el efecto que queríamos, ha hecho que en el fondo de nosotros algo se revelara contra estas visiones negativas o nichilistas del hombre y postulara dentro de nosotros una visión mucho más positiva, que es lo que en realidad queremos ser. Quizá de momento y superficialmente alguna postura negativa nos pueda o tranquilizar o atraer, pero al final el hombre jamás se contenta cuando sabe o entiende que es menos de lo que es. El hombre es lo que es y desea con todas sus fuerzas ser realmente lo que ha de ser. A partir de ahora vamos a intentar construir el hombre desde visiones positivas, por tanto a partir de hoy el curso es ya constructivo, pero yo suplicaría a todos que no pierdan de vista que estas cuatro primeras lecciones son más o menos el clima que estamos respirando actualmente. La gente, por lo menos de forma oficial, es negativa. Y incluso de forma no oficial, cada uno de nosotros por dentro vamos sospechando o dudando a veces si será verdad o no será verdad lo que nos dicen que somos. No podría suceder que al final la vida del hombre sea un sueño y nada más que un sueño, como ya se dijo hace tantos años en España. No podría ser. En realidad no nos conformamos con que lo fuera, pero sin embargo debemos saber que si se ha pensado y se ha pensado científicamente que sí puede ser así. Podría ser que el hombre no sea más que un sueño y que nuestra vida sea una pura ilusión. Esto lo han dicho tanto del punto de vista metafísico como del físico Feuerbach, Marx y Nietzsche. La lección de hoy tiene dos vertientes. La primera, una introducción a la positiva antropología que se hace por tres personajes cuya literatura presento ahora enseguida. Bueno, una me falta, que no la he traído, y es la evolución de las especies de Darwin, pero como es tan conocida y está al alcance de todo el mundo, no hace falta ni siquiera traerla. Los que tengan ilusión por leer a Darwin, es siempre bueno Darwin. Darwin murió en 1882, hace cien años, y es todavía muy útil su lectura. Pero después de las proposiciones y teorías de Darwin, lo que ha llegado a ser casi casi una tesis, la tesis evolucionista, está mucho mejor expuesta por Telar de Chardin, al cual sí hay que leer siempre, cuando no, si se tiene poco tiempo, esta pequeña obra, El medio divino, del cual hablaremos un poco hoy, puesto que no podemos olvidar la dimensión total, divina, que tiene el hombre. El medio divino de Telar se lee como una inmensa y estupenda poesía, como un himno del universo que está aquí dentro. En segundo lugar, y de una forma negativa, pero como final de una evolución, hay que tener en cuenta todavía este punto negativo, que es Jacques Monod, Nobel, como ustedes saben, en el libro El azar y la necesidad. Es un libro muy difícil de leer, pero la última parte del libro, a partir de la página 180-175, sí se debe leer, porque vale la pena. A partir de la página 185, El reino y las tinieblas, vale la pena de leer. La primera parte, si no son especialistas en bioquímica, que es su especialidad, puede ser difícil de leer. Pero hay que tenerlo en cuenta a Jacques Monod. Y para aquellos que quieran dedicarse a estudiar a fondo el pensamiento total de Telar de Chardin, y no tengan tiempo de leer toda su obra, Telar era de esta casa, era jesuita. Murió el año 1985, el día de Pascua, un buen día para morir y para vivir, claro está. El libro que hay que leer de Telar como síntesis y como juicio general de su obra es de Henri de Lubac, otro jesuita, también de esta casa, que fue cardenal, como ustedes saben, a última hora por el Papa. Y escribió un libro sobre el pensamiento religioso, la Pansée religieuse de Telar de Chardin. Este libro es un libro de oro, vale la pena, porque son amigos, eran amigos los dos, Telar y de Lubac. De Lubac, que tenía una categoría de teólogo mundial, de lo mejor de la teología, escribió para justificar posturas de Telar, este hermoso libro, que vale la pena leerlo también. A partir de esta bibliografía empezamos la exposición de hoy. Para empezar, una vez que hemos visto lo negativo de las antropologías modernas, desde el siglo pasado hasta hoy, y que he dicho que son un contraluz o un relieve interesante, hemos de recordar que la realidad, aun cuando en antropología que no sea metafísica, la realidad se considera puramente filosófica, la realidad total, que es la que nos interesa. Recordemos que lo real siempre emite, lo irreal no, pero lo real siempre tiene una actuación, aunque no actúe. Un árbol que esté aquí, ya no es indiferente para el paisaje ni para nosotros. Una persona que esté aquí, aunque no hable, ni se comporte sentada, está transmitiendo algo. No, la realidad está aquí. Lo real es lo más milagroso que existe. Por tanto, una cosa no puede ser real sin influir siempre, para bien o para mal, pero influye. Que haya una estrella más o menos, influye en nuestra constitución humana, tanto material como espiritual. Que una galaxia se desenganche del cielo, esto influye en el hombre y en otros seres si los hay por los espacios. Es decir, que la realidad, lo real, de lo cual hemos hablado otras veces, lo real es lo real. Cuando un hombre llamara real, por ejemplo, pongo este cuadrilátero aquí más pequeño, si un hombre llamara real a esta zona, por ejemplo, esta zona negra, esto es lo real. Y esto, esta zona blanca, el triángulo blanco que queda, como yo no lo puedo ver, soy un observador que estoy aquí, y veo esta zona. Si yo al ver esta zona, la llamo lo real, y a esta, porque no la veo, la llamo no real, irreal. Digo que no existe, claro, para mí, como yo veo este triángulo, digo, más allá del triángulo, no hay nada. Entonces me cargo una realidad, si realmente esta realidad que yo no veo, existe, está influyendo en la realidad que veo, y en yo que veo la realidad. Eso no se puede negar. Luego, cuando negamos realidades que de verdad existen, nos exponemos a terribles peligros. Es como cuando vas por la calle, y niegas que haya atracadores, estás en sus manos. Si no lo niegas, no tanto. Si no lo niegas, te puedes preparar, te puedes armar, puedes no ir por la calle, y entonces estás defendido del atracador. Ahora, si hay un atracador, y tú, dices, no, como yo no le veo, no está. Ya verás que no te vas a enterar demasiado tarde de que está. La realidad influye siempre. Por tanto, la visión del hombre que hoy vamos a contemplar, podría ser, vamos a ver si lo es, podría ser una visión de lo real, pero rebajada desde la visión del hombre, y que el hombre desde la revolución francesa, desde el racionalismo, llamara real, a lo que ve, y llamara irreal, o negara lo que no ve. Pero si lo que no ve, y que el hombre niega, realmente existe, esta realidad influye en él de todas formas, con lo cual, hará que se distorsione la visión, incluso, de lo que él llama real. Y a esto queremos ir esta mañana. Ya sé que esto se ha dicho rápidamente, pero lo voy a repetir. Si hay una zona real que yo niego, esta zona real que yo niego, como influye en la zona real que yo afirmo, y en mí que afirmo la zona real, entonces resulta que, tanto yo como la zona real que yo admito, estamos influidos, estamos connotados, por la zona real que yo no admito, y por tanto, de alguna forma, soy víctima de lo que niego. Es decir, que lo que niego, influye en mí, como el atracador, y puede influir negativamente, además. Por tanto, es mejor conocer la realidad, y si no la conocemos, por lo menos admitir, como veremos ahora, ya rápidamente, desde estas antropologías que vienen, que hay una zona, que no conocemos, y que no podemos definir, pero que no por esto, nos conviene negarla. Porque podría suceder que, si es real, somos discretos, si es real, es mejor aceptarla por si acaso, que no negarla como si no fuera real, porque la realidad, influye siempre la realidad. Es decir, que esta realidad que yo afirmo, está influida por la realidad que yo niego, si la realidad que niego existe de verdad. Por tanto, ¿cómo puedo yo afirmar esta realidad, como única, cuando justamente esta realidad que yo afirmo, como única, es influida por la realidad que yo niego, como no existente? Por tanto, esta realidad que afirmo, contiene incluso la realidad que niego. puesto que la que niego, con nota, configura la que afirmo. La realidad que conozco, no sería la que es, sin la realidad que no conozco. Y ahora más radical, la realidad que yo acepto, no sería como es, fíjense que yo la acepto, no sería como es, si no existiera la realidad que no acepto, y que niego. Luego, la realidad que yo niego, si es real, influye y connota la realidad que yo afirmo y acepto. Por eso, al afirmar la realidad que afirmo, al mismo tiempo afirmo la realidad que niego, con lo cual, soy ignorante, si no tengo cuidado. Dicho esto, ahora vamos al rectángulo grande, y podríamos poner las cosas así. Por ejemplo, ser. Recuerden un poco lo del año pasado, y este año volverá a aparecer más largo este tema, pero hoy es de introducción. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, lo decimos. Ser es ser. Y no se puede definir, además se debe describir, como el ser es arrollador, es la totalidad, es Dios, en religión, el ser. Este cuadrángulo sería el ser. Ahí está. Todo esto es ser. Muy bien. Puede ser redondo, Platón lo pintaba redondo, pero ahora nos conviene mejor cuadrado, y funciona mejor. En cambio, cuando yo estoy aquí, yo ahora estoy aquí de observador, este es el hombre, aquel de allí está aquí, y observa para allá. Decimos que el ser que yo puedo observar, y concretamente el ser del hombre que yo soy, es un ser restringido. Esto se llama Dasein en alemán, o en existencial. Es un ser, pero con un adverbio de lugar, estar aquí. Pero el ser es, y no tiene lugar ni tiempo, cuidado, es meta-espacio temporal. El ser está por ahí. El ser, que es Dios, que son los seres espirituales, y que son los muertos resucitados. Todos estos están en la dimensión del ser, donde no hay espacio ni tiempo. Están, por tanto, totalmente ligeros y libres para volar por donde quieren. Pero sin embargo, este ser, cuando se mete en el tiempo, el adverbio da, significa aquí, es espacio temporal. Luego, nosotros, por ejemplo, somos ser, pero ser constreñido en el espacio-tiempo. Es decir, cuando yo aparecí, o cuando apareció el universo, aconsejo que lean otra vez la historia del tiempo, de Hawking, que es maravillosa en esto. Un segundo antes, de la creación, no había ni tiempo ni espacio. Aparece la creación, y al aparecer la creación, aparece el tiempo y espacio, que va a caballo de la creación. La primera cosa que se crea, crea consigo el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, por tanto, forma parte de la creación. Un segundo antes de la creación, no había ni creación ni espacio-tiempo. Y un segundo después, viene la creación y las coordenadas espaciotemporales. Ahí hay un milagro, evidentemente, entonces, una milésima de segundo antes del Big Bang, no había nada, ni espacio ni tiempo. El vacío total. Y un segundo después, nace la creación y hay ya espacio-tiempo. Con lo cual ha sucedido lo increíble. Es decir, que un segundo antes de que la creación empezara, si hubiese habido algo o alguien observando, jamás habría podido intuir una milésima de segundo antes que podría suceder lo que sucedió. Porque sucedió algo totalmente diverso de lo que había antes. El ser, que no tiene dimensión en espacio-tiempo, cuando viene a la creación, cuando crea, es un ser dado. Digamos que espacio-temporal. Aquí nace el espacio y el tiempo. Bien. Entonces, ven, el ser en nuestro cuadrángulo está limitado por el espacio-tiempo. Yo soy ser. No digo soy un ser. Soy ser. Pero el mismo ser de Dios es análogo, evidentemente. Yo soy ser. Pero un ser en unas coordenadas espacio-temporales. Es decir, que a mí, a mi ser, si le recortas el espacio y el tiempo, yo desaparezco. ¿Verdad? Para matar a un hombre no hace falta disparar. Basta matarle el espacio y el tiempo. Ya no queda hombre. No hay hombre fuera de espacio y tiempo. O sea, si fuéramos capaces de dominar el espacio-tiempo, manejaríamos las cosas de las personas como quisiéramos. Estamos en el tiempo y espacio. Son nuestras coordenadas vitales, además. Nadie, nadie de la creación, por allá arriba, sí, el ser, sí. Nadie vive, existe o es fuera del espacio-tiempo. El da. Da significa aquí y ahora, por tanto. Luego, en la creación, el ser, que fuera de la creación es total y absoluto y eterno, en la creación, el ser, viene coordenado por dos líneas, espacio y tiempo. Es decir, viene constreñido, enjaulado en el espacio-tiempo. Por tanto, viene recortado. Qué curioso. Luego, sein es más que da sein. El da limita, no ensancha. Porque a veces puede parecer en gramática que cuanto más añades, más añades, ¿no? Y al revés, quitas, ¿no? Es como cuando, cuando amas, escribes una carta, dice una persona, te amo. Esto es una declaración de amor, ¿verdad? Pero lo puedes fastidiar rápidamente. Dile, en vez de decir, te amo, te amo mucho. Eso es menos. Eso es menos. Te das cuenta. Qué curioso, ¿verdad? Te amo funciona muy bien. Te amo mucho. Todo dicen todos. Y has añadido, has añadido, pero has recortado. Amar mucho es menos que amar. Qué curioso. Bueno, pues aquí es igual. El espacio-tiempo limita el ser. Luego, en este cuadro, que es el espacio temporal, como ahora veremos, el ser viene enjaulado. Por tanto, cuidado y que la gramática no nos despiste. Ser solo es total, es el vuelo de la paloma infinito. Ser. Ser con algo lo limita. Es como amar mucho, que es amar menos. Entonces, ser aquí y ahora es lo que nos pasa a todos nosotros. Somos ser, pero constrictos, apretaditos, enjaulados en el tiempo y en el espacio. Si ahora ponemos el ser como una meta, este punto, por tanto, sería el ser a donde caminamos y este sería el da. Supongamos que el da es el tiempo, por tanto, y el espacio y esta es la calidad de ser. Entonces, resulta que el hombre cuando parte fíjémonos, ahora la vida humana sería más o menos esta línea. Entonces, en el momento en que yo nazco, hay mucho da y pocos hay. O sea, cuando un niño nace, hay mucho tiempo, espacio y poco ser. Claro, como el ser es, ahora lo hemos de manipular nosotros, el hombre es aquel ser cuyo ser es tarea. Eso está dicho, pero lo volveremos a decir, no hace falta que nos perdamos ahora por ahí. Lo cual es bonito, ¿verdad? El ser que yo tengo me lo hago yo. Yo soy un ser que si no construyo lo que he de ser, no soy nada. Y diez millones de hombres empujando mi ser no lo construyen como yo lo construyo, que es mi tarea. El hombre, por tanto, es aquel ser cuyo ser se le da como tarea. El hombre solamente es hombre si ha construido él su ser. el hombre que no ha construido su ser no es hombre de ninguna manera. Eso para que lo tengamos en cuenta hoy cuando se habla tanto de ser y de hombre que en realidad es mucho hombre con da y con poco saín. Es decir, que cuando uno nace, nace mucho tiempo espacial, pero cuando corre el tiempo, supongo que este niño tiene aquí diez años, entonces está claro, han corrido diez años y al mismo tiempo ha levantado la calidad humana, con lo cual, si ahora ponemos aquí unas flechas, a los diez años, este hombre que aquí nació mucho adverbio y poco ser, a los diez años, ven ustedes lo que ha conquistado toda esta zona, toda esta altura, ya es de ser. Es decir, que a los diez años tiene el da, ha corrido, pero también ha corrido el ser, es más ser. Si ponemos ahora como hemos dicho arriba, separamos esto en dos triángulos, diríamos que la zona del da sería esta, ahora invertimos el triángulo, por tanto, la zona del da sería esta, la zona del ser sería esta, con lo cual, resulta que en la medida en que corre este hombre, cada vez tiene más ser y cada vez tiene menos da, y aquí adelante, más ser y menos da, y llega a un punto en que el ser ya es prácticamente casi todo y el da es muy pequeño y cuando llega aquí, el ser es todo y el da es igual a cero. Esta es la misión del hombre, noten bien como al nacer yo podría haber dicho bueno, yo soy el que soy, por aquí arriba no hay nada, claro, y justamente por aquí arriba había todo lo que yo tenía que conquistar, justamente, durante la medida que crezco, si soy hombre, en la medida en que camino voy conquistando territorio de ser, es un da en movimiento, el tiempo y espacio se mueve, este hombre es un tiempo-espacio que se mueve, pero no se mueve en horizontal, se mueve en diagonal, por tanto, si es fiel a sí mismo, si construye el ser, año que pasa, crecimiento que será, otros años, más crecimiento, de forma que si al principio era todo adverbio y prácticamente casi ningún ser, a los X años tenemos, por ejemplo, aquí la mitad de la vida, 50 años, ya tenemos mitad de edad y mitad de ser, 50 y 50, a los 60 años, pues ya 60 de ser y solamente 30 o 40 de edad y así sucesivamente, de forma que el crecer es eliminar cada vez más la zona negra, la zona no nuestra, eliminarla cada vez más, de forma que el caminar o el crecer significa una constante invasión en el terreno de el ser, vamos conquistando ser y vamos eliminando no ser, cada vez el hombre es más ser y menos tiempo-espacio, cuando llega el momento en que el hombre es todo ser, el tiempo-espacio se reduce a cero y adviene la muerte, la muerte es tiempo-espacio que se hunden, es decir, que lo mejor que le pasa a un hombre es morirse, porque es cuando ha conquistado el ser y cuando la jaula de tiempo-espacio se ha derrumbado. Esto tiene importancia porque cuando hablamos de antropología solemos mirar solamente este punto de aquí, el hombre es este, que es lo que hemos visto hasta ahora, esto, el triángulo de arriba, esto no lo sabe nadie y como lo sabe nadie lo negamos, entonces se dice que el hombre camina horizontal, el hombre camina 80 años, cuando llega aquí está en la misma línea de calidad que cuando partió, es un pobre ser, espacio-temporal, nace en el espacio-tiempo y cuando se le termina el espacio-tiempo se muere y se terminó. En cambio, si admitimos la zona de arriba vemos que el hombre no crece, no camina horizontal, sino que camina en diagonal, va subiendo el vuelo cada vez más de forma que cada vez pierde en la zona del tiempo-espacio y cada vez gana, se adentra más en la zona del ser, de tal manera que cada vez es menos lo espacio-temporal, la vejez, por ejemplo, como ya lo vio Cicerón en el Desenectute y cada vez es más la zona del ser, de forma que llega un momento en que el ser es tan total que el espacio-tiempo ya no aguanta, se rompe y adviene el final que es la muerte, que es la eclosión del ser total. Una antropología que sea objetiva no puede jamás cerrar el ojo sobre esto de arriba, aunque no lo vea y además no lo verá, pero además es que es muy sospechoso cuando un hombre sistemáticamente niega la zona de arriba, no solamente dice que no cree en ella, sino que dice que nunca ha entrado en ella, lo cual es horrible. El hombre que niega la zona de arriba es que no la ve, muy bien, ¿y por qué no la ve? Porque no la lleva adentro y estamos diciendo que cualquier hombre que camine bien la zona de arriba la lleva adentro cada vez más. ¿Cómo puede un hombre estar en un 50-50 de tiempo-espacio y ser y negar el ser? Si forma la mitad de su ser, ya el ser que tú estás negando. Luego, el hombre que niega lo que no ve, no es que solamente niega lo que no ve, es que nos está diciendo que lo que no ve no lo ha visto jamás, no está dentro de él, con lo cual está de espaldas a su ser. ¿Con qué derecho un hombre que no conoce su ser nos habla del ser del hombre? no puede hablar. Por eso, el hombre que sistemáticamente niega la zona del ser, que no se puede controlar, evidentemente, solamente se puede ser el ser. Esto ya lo vio santo Tomás de aquí, ¿no? El ser no se describe, el ser no se ve, el ser solamente tiene un verbo y es ser. El ser se es o nada. Unamuno lo sabía muy bien. El ser se es, no otra cosa. ¿No está claro? Que un hombre que no es ser lo puede negar, lo niega. Y mejor dicho todavía, el hombre que niega el ser es que no lo es porque aquello que uno es no lo puede negar. Decimos, por tanto, que el hombre que se empeña en caminar horizontal y en ignorar paisajes que están allá arriba en la zona de la altura del ser, este hombre que está caminando horizontalmente y no ha experimentado nunca la aventura, la gloriosa aventura de morder cada vez más mientras camina hacia arriba, de comerse territorio, de ingresar en sí territorio del ser que justamente es para lo que está hecho, puesto que el hombre es un ser pero encerrado en tiempo-espacio, tiempo-espacio que cada vez que entra ser afloja más hasta que un día afloja del todo y el ser es total. Esto se ve precisamente en la línea de la evolución que vamos a explicar ahora muy brevemente. Ya la tenemos explicada desde otras instancias pero ahora la vamos a ver rapidísimamente y usamos los parámetros de Darwin y de Taylor. ¡Gracias! ¡Gracias!